Este primer workshop de fibras de origen natural tiene como objetivo ser la primera iniciativa de una serie de acciones que se están planteando para el resto del año, con el objetivo de promocionar las fibras que se producen en la provincia y ponerlas en valor de alguna manera. La idea es vincular a diseñadores y artesanos, este workshop tiene dos instancias, una más de charlas y otra más de taller, y en el taller la idea es vincular artesanos, diseñadores con la materia prima local, como para intercambiar conocimientos y también ponerse en contacto con estos materiales, como para poder entre todos llegar y arribar a nuevas conclusiones, pensar nuevos productos, desarrollos de nuevos productos y bueno, como decía recién, un poco ponerlos en valor. Bueno, están participando el INTI, el INTA, la gente del Plan Nacional de Diseño y estos últimos también van a coordinar la instancia de taller junto con el INTA que es un poco el que maneja la experiencia en las características de las fibras y bueno, los diseñadores que se postularon al taller han presentado su currículum como para también tener antecedentes de quiénes son los que van a estar participando que generalmente son personas que tienen más trayectoria en el vínculo con este tipo de materiales. Esto es algo ancestral, podríamos decir, nosotros este año estamos incorporando las mini meals que son unas máquinas que están en el norte de la provincia, próximamente también en el centro se está desarrollando esta actividad, a través de la cual se procesa la fibra para obtener el hilado. Sí, así que bueno, esa es un poco la idea, empezar a agilizar el circuito comercial, empezar a vircularlo con diseñadores importantes de todo el país, así que bueno, ese es el objetivo de esta producción y mostrarles también a los crianceros que además de la carne, que tal vez es el primer objetivo que tiene este tipo de producción, empezarles a mostrar otra que es la fibra, también como otra alternativa.